Uruguay-Brasil, un partido esperado por la Copa América. Hoy, que se habla de violencia, de agresión, de peleas en las canchas, vamos a recordar esto que estamos viendo, y que pasó en la Copa América de 1959, cuando Brasil hacía un año recién que ganaba por primera vez la Copa del Mundo. La circunstancia de poder juntar a Didi y a William Martínez, los protagonistas de aquella gresca, porque dicen que Didi le pegó en la cabeza con un pie a William Martínez, nos sirvió para juntarlos y dialogar de esta manera. Brasil y Uruguay siempre se respetaron mucho, y siempre hubo esa rincha, esa gana de nosotros ganar a Uruguay. Y Uruguay también siempre ha tenido gana de no perder a Brasil y ganar a Brasil. Entonces, había la rincha de cuando Fluminense venía a cargo de la Copa Nacional. Fluminense no quería perder, Nacional tampoco quería perder. Entonces, siempre dentro de la cancha había algunos problemas, pero terminaba el fútbol, por todo nosotros éramos amigos, éramos compañeros, colegas del fútbol, y eso siempre ha pasado en la vida de nosotros. ¿Feola los preparó para ese partido de una manera especial para jugar o para lo que pudiera ocurrir extra fútbol? No, no, absolutamente no. El fútbol llega dentro de la cancha, en la época nuestra. Ahora no, los chicos ya no tienen más aquella presión, aquella voluntad de defender su camiseta, ¿no? Yo creo que los chicos ahora están pensando más en la plata que mismo en la propia color de su camiseta. Pero en la época nuestra no, nosotros no queríamos perder. Queríamos ganar, y ellos también querían ganar, entonces había siempre dentro de la cancha algunos problemitas y tal, que siempre hubo, que ahora difícilmente hay, porque los jugadores son más profissionais, están pensando más en el futuro financiero de ahí. Entonces no hay esa disputa de amor, de defender su camiseta por ganar, ¿no? ¿Cómo fue, Guilla Martínez, que pasó todo a los 33 minutos del primer tiempo, cuando estaban todavía cero a cero, y habían existido dos jugadas bastante fuertes, una de cada lado, una de escalada en el 59, una de escalada contra de Yalma y otra de Bellini contra Sassi? Bueno, eso venía ya con un tiempo atrás de la rivalidad que hablaba Didi. Fíjense que fuimos en el 49 nosotros, en la Copa Padón de Río Branco, ellos nos ganaron creo que 3 a 2, y nosotros 4 a 3 en San Pablo. Luego la final fue nuestra, por esas cosas, el destino, y ahí se creó esa rivalidad, y entonces al encontrarnos nuevamente, ni Brasil quería perder, ni Uruguay quería perder. Este, y se suscitó un tremendo lío, en general, en el cual después yo participé, pero yo estaba apartando con el lateral derecho y Formiga, que eran amigos míos. La historia y el presente dándose la mano.